Algo anda mal Corazón, algo anda mal Serán tus labios Me provoca morderlos, comerlos a besos Probar su sabor Algo anda mal Será tu risa Le devuelve a mi vida las horas perdidas Trae inspiración Algo anda mal Será tu aroma Me duermo soñando, me duermo soñando Tu aroma, tu olor Una noche Dame solo una noche Para que algo ande mal Y entender la verdad Está bien, no está mal Un minuto Dame solo un minuto Para que algo ande mal El reloj, su tic-tac Tú y yo No está mal Algo anda mal Algo anda mal Estar tan lejos Estar tan lejos Me hace acercarme Me hace desearte cerquita de mí Una noche Una noche Dame solo una noche Para que algo ande mal Y entender la verdad Está bien, no está mal No está mal Un minuto Dame solo un minuto Para que algo ande mal El reloj, su tic-tac Tú y yo No está bien No está bien Desear tu amor Me hace temblar Hasta el dolor Una noche Dame solo una noche Para que algo ande mal Y entender la verdad Está bien No está mal Un minuto Dame solo un minuto Para que algo ande mal El reloj, su tic-tac Tú y yo 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 No está mal Dale Desear Uri